Donald Trump recibió a Megyn Kelly de Fox News Channel con una andanada de críticas y tuiteó que le gustaba más su programa durante su ausencia. El candidato favorito a la presidencia por el Partido Republicano dijo que Kelly debió haber tenido unas vacaciones terribles porque realmente está jugando un pésimo partido. También retuiteó un mensaje que se refería a Kelly como una bimbo, lo que puede traducirse como una cabeza hueca. Trump ha estado atacando a Kelly desde que esta le hizo algunas duras preguntas en el primer debate presidencial republicano. Con esta historia le damos las buenas noches a Juan Carlos.